Mediante labores de patrullaje, este recibe el llamado por parte de la comunidad, quien manifiesta que un señor de Tessmorena y con prendas de vestir específicas, porta un paquete sospechoso y pretende abordar un transporte público con rumbo al municipio de La Loma. Al llegar a la Diagonal 21 con transversal 24 de esa localidad, se aborda a Luis Alberto Palacio Martínez, de 37 años, quien toma una actitud sospechosa y de inmediato se procede a un registro persona, encontrándole un paquete que en el interior contiene un aparato electrónico. Este paquete se encuentra dentro de una caja de All Park y dentro de ella fue encontrada cocaína. Por lo anterior se le dan a conocer sus derechos como detenido por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo llevado a la URI de Valle del Par, donde es dejado a disposición de la autoridad competente.